Es verdad... Vale, ya puedo dejarlo ahora. Despídete. Adiós. Locutora. Adiós. Deja también más que decir, adiós, bueno... Adiós, no, no, mira, mira, te fías un tongo. No, 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 adiós no, di hola de nuevo. Adiós, Manuela. Bueno, hola, ¿qué tal? El... Manuela. El vikingo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero grabarlo! ¡Guau, bock! ¡Gracias, guau, bock! Adiós, guau, bock! Adiós, guau, bock! Adiós, guau, bock! ¡Y ninguno lo podrá detener! El empatio y invas con la emoción que debe jugar a los dos, a los dos. Solamente el juego para ganar. Pero siempre con deportividad Y de nadie mejor Para la afición Oliver Penty Los magos del balón Penty, Oliver Nuestro campeón Penty, Oliver En tu centro de tu pasión Penty, Oliver Penty Penty, Oliver Penty, Oliver Penty, Oliver Penty, Oliver ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está matando! ¡Está matando la canción! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Dala a la Anuela! ¡Manuela de Dios! ¡Uh! ¡A la Anuela! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.